Yo les diría que se pueda seguir trabajando por el medio ambiente, por los Andes, por nuestros ricos ecosistemas. Quisiera también expresar agradecimiento, sobre todo por dejarme ser parte de la institución y también el mismo agradecimiento porque yo misma he aprendido mucho de muchos aspectos, no solamente técnicamente, porque creo que sí es una ONG que tiene una base técnica científica, eso es lo que me ha gustado mucho, pero también siempre tiene ese fin de no dejar de lado toda la parte humana, la parte del cuidado del medio ambiente, entendiéndolo, qué pasa, lo social, cómo se mueve, tomando en cuenta un aspecto para mí muy importante también ha sido toda la transversalización de género que yo la he vivido. Mis jefas eran mujeres, ha habido mucha motivación en ver mucha mujer trabajando por el medio ambiente sin dejar de lado, obviamente, la equidad, también habían compañeros hombres, pero a mí particularmente me ha motivado y me ha gustado mucho trabajar con personas que hayan sido mis líderes mujeres. También diría que se siga alentando a todos los que trabajamos ahí en trabajar en equipo, en hacer fuerzas, en poder seguir con la misma alegría y esfuerzo que al final siempre nos ha hecho que logremos los objetivos. Teníamos objetivos grandes, metas grandes, más allá de solamente el cumplimiento de los objetivos de un proyecto. Me ha gustado mucho que se ha visto reflejado el trabajo en la apropiación, digamos, de estos objetivos o de estas metas por la gente. Creo que esas metas grandes de las cuales se ocupa Condesan son interesantes, son buenas en la medida en que la gente realmente se apropia y logras que trabaje además por ese objetivo. Soy Analia González y quiero desearles felices 30 años a Condesan. ¡Gracias!